Llegar a la meta cuesta Ni mirar hacia detrás o todo lo conseguido te lo vuelven a quitar Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo va Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar La gente tira a matar cuando volamos muy bajo La gente tira a matar cuando volamos muy bajo Amigo aprovecha el viento mientras sople a tu favor El aire te lleve lejos, cuanto más lejos mejor Que aquel que se queda en tierra lleva la parte peor Se van cerrando las puertas, te van negando el adiós Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar Aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo va Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar La gente tira a matar cuando volamos muy bajo La gente tira a matar cuando volamos muy bajo